¿Cómo quieres hacer esto? ¿Cómo estás? Bueno, pues en chándal. Bien. En chándal. A favor. Bueno, has estado comiendo pan antes de empezar la entrevista. Esto es para mí. Sí, sí, es para ti. Es agua, es agua. Comí pan, estuve esta tarde con mi hijo y compramos la merienda. Compramos pan desde que viene como de hamburguesas para, bueno, viene la de abajo y la de arriba. Y luego compramos queso. El queso se me acabó, entonces estaba comiendo en el camerino pan. Nos lo ha ofrecido. ¿Me queréis pan? No, 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 ese fue el detalle. Lo bonito es que el detalle que tuve fue no ofrecer. Porque si ofreces de eso quedas peor ya. Se preguntan, digo, ¿qué es eso que estás comiendo? Me dicen, es pan. Y yo, vale, fantástico. Me desesperaba, ¿no? Esa respuesta. La verdad siempre es lo que era que creerais. Voy a hacer un pequeño esfuerzo en vano, seguramente, por seguir un poco el guión de la entrevista. ¿Qué the fuck is this? Estuche, me acabo de bordar. Tenía que comprarme un estuche para la gafa. Yo, mira, yo me siento y disfruto de esto. Todo tuyo, Nacho. Todo tuyo. Bueno. Esto no se lo hace a Buenafuente, ¿eh? A ver, a ver. Esto a Buenafuente no se lo hace. A ver cómo te lo gestiona ahora, máquina. Bueno. Ojalá Leo va a ser tu bien a viendo esto. Va por ti. All right. Juan Ignacio, vamos a ir un poco en orden. Queremos hablar del fin de la comedia. La hemos visto recientemente. Y está muy bien. Está muy bien. No puedo, no puedo, no puedo seguir. ¿Técnico de sonido? Ven para acá. Me lo pasaba mejor con él. ¡Oléptame! Quiero un jovencito con mi oriente. El equipo estaba con mucho miedo. La gente diciendo, pero este es el que va por ahí chupando pezones, ¿no? Este es el que va por ahí chupando. Y le digo, sí, pero no os preocupéis que no va a hacerlo. Chupar pezones fue una concesión. La idea original era comer polla. Pero yo también quiero ganar dinero, ¿vale? Entonces estoy en mi derecho de, bueno, adulcorar mi show. Hazlo más live. No tengo que mirar. Aquí, aquí, hay una persona que se ha preparado... Pero no te pone calor, te lo juro. Me llegó una ráfaga de calor. Como Predator, de repente. Bien. Ponte barro encima. Esto va a durar un rato, entonces creo que es buena idea aterrizar y comportarnos como personas. Y hablar un poco. Si quieres, empezamos por otro camino, ya que has empezado con este plan. Más de 15 años haciendo esto. Pero... ¿Has dicho alguna vez que tu actitud en los escenarios empezó siendo fruto de los nervios y la ansiedad y sigue siendo así? Sí, bueno. Claro. No creo que sean necesarias explicaciones. Me fue de la ansiedad, me fue de la histeria. Yo he sentido mucho más tranquilo fuera del escenario. Vosotros sois mis amigos, me conocéis. ¿Sabes? Pero llegas aquí y no me sale bien. Esto es el tema de madre. Te follas el decorado de los sitios... Claro. Oye, hablemos del fin de la comedia porque, joder, estamos muy... Yo siento orgullo cuando veo que una cosa funciona tan guay y sale tan bien. O ni que fuera tuya, tampoco. No, pero solo de ser su amigo y decir mira qué bien le van las cosas. Y, joder, segunda temporada, otra vez el recibimiento súper guay, ¿no? Hablábamos antes de la crítica súper buena, todo el mundo muy contento, tío. Sí, todo el mundo. Sí. Está todo el mundo guay y... El fin de la comedia. Sí, creo que eso va a ser. Has hecho una serie. Creo que se puede hacer la tercera temporada. Miguel Esteban, Raúl Navarro y yo estamos contentos y la gente está contenta y todo va a ir bien. ¿Cómo han conseguido que fueras disciplinado? ¿Cómo han conseguido ese equipo controlarte? Porque yo ahora mismo estoy fuera de control, no sé cómo manejar esto. No, no, de verdad, no sé. A veces hay gente que sabe cómo tratarme y... Se llaman nazis. ¿Hay especialistas? Quiero alguien que me castigue. No, no sé. Teníamos la idea clara, yo creo que va a salir bien. Nos pasaron cosas graciosas en el rodaje y al final es de lo que te acuerdas. Quiero decir que había un señor del GAL que... O sea, esto voy a contarlo, me parece que es el sitio adecuado para contarlo. Sí. Un cameo de Felipe González. Es que tenemos un actor, uno de los actores de la serie era un antiguo comisario involucrado en el GAL. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Él durante toda su vida quiso... Eso lo contó Miguel Esteban en la vida moderna precisamente, pero es que es una historia brutal. Este señor toda su vida quiso ser actor, alguien en algún momento lo involucró para meterse en la policía, estuvo en la movida de los GALs, el señor ya es mayor, ha perdido un poquito la cabeza... No como antes, que estaba estupendamente... Yo me lo imagino de él, me siento KAL ahí, pero yo lo que quise ser fue siempre bailarín. Este señor es un crack, ha hecho... Él ha viajado por todo el mundo, ha hecho más de 300 películas, lo digo... Vale, vale. Solo en Alemania, solo en Alemania, sin saber alemán, sin saber alemán, te lo juro. Siempre doblando alemanes que hacían el doblaje y él diciendo 1, 2, 3, 4 en cada escena. Y es un puto crack y nos ha subido hasta el tope y se ve que, bueno, el hombre ya, como te digo, es mayor. Fue una escena de una cama en la que se supone, en la ficción, que está moribundo, que finalmente muere, de hecho, en esa cama. Y él estaba como en esa... Se le iba un poco la cabeza, se le iba el papel, se le iba el guión y a algún momento fantaseamos nosotros con que se iba a ir de la lengua, como diciendo ¡Sí, era Felipe González! ¡El señor X! Nosotros estábamos con las cámaras, ya por más que por la serie, para tener un documento ahí que venderle a Jordi Évole o algo. Con esto hacemos un salvado. O dijo algo fuera de cámara. A esto de convertirse en un salvado. Hay un artículo del País que dice, no hay carcajadas en el fin de la comedia. Y es verdad, no te partes el culo, no es una sitcom de estas con risas enlatadas. Sí, como la que se asesina. Exactamente. ¿Pillamos el estilo de la que se asesina? ¿No hay que reírse? No hay que reírse. ¿Ahora se llama la que se asesina o ya se va a llamar a otro lado? Sí, ahora es la que se asesina, creo. Bueno, sigue, sigue eso, en marcha. La que se asesina. Sigue funcionando. Nadie sabe dónde vivo. ¿Cómo se llamaba antes? Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Nadie sabe dónde vivo. ¡Sale local! Puta comunidad de vecinos. Nadie se interesa por mí. Todo el mundo se lo encuentra en el rellano, pero nadie sabe exactamente dónde. Yo hacía una serie, pero en vez de aquí no hay quien viva, aquí hay quien viva. Ahí sí. Bueno, lo primero que quitamos de los guiones, Miguel, Raúl y yo, fueron los chistes. Siempre tienes la tentación de querer ser gracioso. Cuando se nos ocurría eso por escrito, nos dábamos cuenta que habíamos caído en la tentación, habíamos querido hacernos los guays y era lo primero que quitábamos de los guiones. Y los guiones llegaron a tener chistes en algún momento, pero fueron suprimidos. Y esa es nuestra técnica para hacer una serie de culto. Esto es demasiado gracioso, quítame. No, 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 fuera. Aquí silencio, aquí mete silencio. Así que, lo que hicieron Ana y los siete, este es el truco. No quiero dar lecciones. Yo voy tirando, yo voy tirando. No quiero ir dando lecciones. No, no, y menos a Ana Obregón, joder. Y menos a Ana Obregón. Que me la follaría, por cierto. Pienso que yo no quiero decir una cosa. Sí, por favor, desarrolla, desarrolla. Dios. No, vamos a ver. Jotifica, jotifica su recuente. No se follaría Ana Obregón. ¿Cuál es llamada su... Quiero decir, que yo me acuesto con una tía no significa que esa tía me guste. Por ejemplo, a mí no me gusta Ana Obregón, pero me la follaría. Claro. O sea, follarse a Abregón sería como votar en blanco. El nuevo lema de Podemos. Ojalá algún partido, ojalá podemos de un pasito adelante y ese sea su eslogan para la próxima campaña. En un autobús. Y así a Abregón sería como votar en blanco. Por fin un partido que me representa. Porque yo solo he votado una vez en mi vida. Voté a Podemos en las segundas elecciones generales de la última tanda, ¿no? De la última tanda que hubo. Y perdimos ese tren, por cierto. Perdimos el puto tren. Nuestra generación perdió el tren de tocar fondo colectivamente, ¿vale? Y lo hemos cambiado, ¿por qué? Por un poquito de confort y por un presidente electo. Y ya tenemos menos incertidumbre en los mercados, ¿verdad? Y lo cambiamos todo. Tenemos que haber tocado fondo. Nivel Mad Max. Y que la idea de un cambio fuera real. ¡Amor! Y entonces tenemos que venir a unas terceras, a unas cuartas, a unas distintas elecciones, a una secta. Y tocar fondo colectivamente de verdad. Y por primera vez nuestra generación. A partir de la autoridad moral de haberle podido decir a nuestros abuelos. ¡Ten a la puta boca, abuelo! ¡Con tus putas historias de la conquista! ¡No estoy pasando yo peor que tú, abuelo! ¡Tú por lo menos tenías un gobierno fascista! ¡Que te decías lo que tenías que hacer! ¡Juan Ignacio! 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 ¡Que te perdemos! ¡Que te perdemos! ¡Mira! ¡Mira que yo! ¡Hostia! ¡No voté a Podemos por Poderos! ¡No voté a Poderos por Poderos! ¡Perdón, Monadero! Es un poco miserable por mi parte de decir esto. ¡Voté a Poderos! ¡No! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Pero esto qué es! ¡No contabas con eso, eh! ¡No contabas con Monetarios! ¡Vamos! ¡Por favor! O sea, voy a preguntárselo porque creo que esto solo ha pasado en mi cabeza. ¡Por favor! Que algún día alguien, alguien que tenga una visión objetiva de lo que ha pasado en mi cabeza. ¡Perdón, Monadero ha venido a meterlo y lo apuntado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ostia! ¡No contabas con vosotros! Juan Ignacio, Juan Ignacio, siéntate, Juan Ignacio, siéntate, esto está yendo francamente bien. Siempre me imaginé que la que me iba a decir que no iba a ser Esperanza Aguirre, pero hoy me he llevado una sorpresa, a lo mejor la izquierda no está dispuesta a determinado sacrificio, de hecho yo voté a Podemos no por Podemos sino por Esperanza Aguirre, yo soy muy miserable en eso también, voté a Podemos por una frase que le escuché decir a Esperanza Aguirre, en una frase de la campaña, ustedes lo recordarán, Esperanza Aguirre dijo, esta gente representa una amenaza para el sistema democrático occidental tal y como la conocemos, y te juro que yo no sabía a quién votar, pero cuando Esperanza Aguirre dijo eso, digo, joder, igual sí que hay alguien que me represente. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Dos cosas que decir tengo aquí. Una, Juan Carlos cuando ha salido no te esperaba esta mierda, de verdad, ha sido de... Ah, vaya, vaya. Ha sido de máquina y boom, en tu cara. Ah, pero no es habitual. No, no, no. No es habitual. O sea, pero un día que te animaste a venir, esta es la auténtica izquierda. Nosotros somos la gente a la que representas, ya era hora de que nos conocieran. A mí me da todo el rato la sensación de que David me mira como diciendo, I feel your pain. Sí, sé lo que es estar ahí. Bien, lo que pasa es que por suerte esto no está sucediendo en la cadena SER. Si te hubiera chupado el pezón, todavía a la izquierda le quedaría un margen, o sea, ya no le quedaría margen. Ahora sí que le queda un margen de mejora. Así es que ha salido todo guay. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Nacho, no sé cómo... Estábamos escribiendo esto en plan de, no, pregúntale primero por la serie y luego por la movida y tal. O sea, no estaba la chica de Cádiz. ¿Qué chica de Cádiz? La chica de Cádiz de Podemos, ¿eh? No estaba aquí. Está bien, ¿eh? O sea, mejor que Monedero. Ignatius, se nos va a acabar el tiempo... Hasta el cámara me dice no. No, no, no. Se nos va a acabar el tiempo y hay una cosa muy importante que queremos que vean. Perdón, dice ahora, perdón. Ahora. Ahora pide perdón el tipo. No sé, en algún momento tenía que decirlo. Ese perdón en los ojos. No, es que ya que te has venido tono arriba, te vamos a bajar porque nosotros sabemos cuál es el antídoto para frenar un poco todo esto que te ocurre. Sí, es mucho mejor, es mucho mejor. Tenemos un vídeo preparado con una pregunta que te han hecho y que queremos que escuches. Hola, Ignatius. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Pablo Elchenilke, mitad persona, mitad máquina. Creo que ya me conoces. Según me han contado, soy protagonista de alguno de tus programas. Y me ha liado Facu para que te haga una pregunta, para que forme parte de esta entrevista que te están haciendo. Así que voy al grano. Tenemos una hipótesis entre unos colegas y yo. Y es que el Ignatius que vemos, el Ignatius que sale en la vida moderna, no es el Ignatius de verdad. No es el mismo Ignatius que vive en la vida privada. Tenemos la hipótesis de que de verdad se llama Adolfo. Es un notario de Pamplona, que viste de tuiz, que fuma en pipa, que se pone un monóculo para leer, que escucha a mocedades y que lo único que le gusta más que hacer esquejes y recitar en latín el nombre de las flores que tiene en un pequeño invernadero al lado de su casa, es leer tranquilamente novelas de Jane Austen al ataldecer. Esta es la hipótesis que tenemos y nos encantaría la verdad que fuera verdad. Así que te lo pregunto directamente. ¿Es esto así o no lo es? Y si la respuesta es que no, te pido que nos mientas. Gracias a Chinique por desenmascararme. Gracias por darme esta lección de humildad. Me quedo con una frase que me ha atacado el corazón. Me quedo con la frase, tenemos una hipótesis entre unos colegas. Díganme ustedes si hay una frase mejor de definir lo que tiene que ser la izquierda. La izquierda no tiene que ambicionar el poder, porque automáticamente ya es la puta mierda, es lo que le pasó al PSOE. Esta es la auténtica izquierda. Tenemos una hipótesis entre unos colegas. Y hay que mantenerlo ahí, hay que mantenerlo cutre, porque cuando intentas perfeccionarlo, te vas a la puta mierda y vas a querer gobernar y vas a querer poder y no vas a poder evitar la tentación. La izquierda es esto. Tenemos una hipótesis entre unos colegas. Muchos aplausos a mi compañero. Gracias. Gracias por la vuelta. Gracias por la vuelta. Solo te voy a abrazar. Solo te voy a abrazar. Gracias, gracias. Gracias a todos. Una así. Bueno, bueno. Tenemos una hipótesis entre unos colegas. Me gustaría que se hubiera sido la primera frase de Pablo Iglesias a llegar al colegas. Mira, eh, eh, no voy a ser la cosa. Tenemos una hipótesis entre unos colegas. ¿Qué os parece si todo esto se va a tomar? Eso es lo que tiene que hacer la izquierda. Bueno, ¿qué? Bueno. ¿Ya la cansamos? Bueno, eh, hostia, joder. ¿Cuánto quieres tirar? ¿Cuánto quieres tirar? Habíamos... Habíamos... Habíamos tenido... Bueno, habíamos preparado aquí mucha cosa, pero te voy a preguntar, te voy a hacer la última pregunta, que además es la última del guión. Últimamente te da por hacer reflexiones filosóficas en torno a la comedia como tal. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tú? ¿A dónde vas a parar y a dónde quieres llegar? Bueno, yo creo que ya hemos llegado más lejos de lo que estaba previsto. Sí, sí, todo esto ha ido muy rápido. La teoría que tenemos en la vida moderna es que... ¿Estás fatigado? Cuanto más distorsionada esté la realidad, más M tiene que tener la palabra comedia. Así que nos basamos en eso. La comedia es como Shiva, la destructora. Y ese es el nivel. Es una pena que la entrevista se vaya a quedar luego en cinco minutos porque evidentemente... ¿Qué parte de aquí se puede quedar en el montaje? ¡Reciban a Ignacio! ¡Venga Ignacio, hasta luego! Esto... Esto solo se podría haber emitido si Juan Carlos Monedero hubiera hecho así todo el rato. En algún momento no hay un plano tuyo como de verdad de mala hostia. ¡Suéltame! ¡Por menos tiene que los pies en la tierra! ¡Mierda, ojalá fuera un puto fachado! Todo el resto me pasa por ir de guay y de fucker. ¡Ay! Bueno, 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 bueno. Sí, sí. Voy a contar una última cosa. Y ya vamos a parar con esto. Hablando de la vida moderna, ayer me llamó David Broncano y me dijo Oye, quiero ir a ver el show mañana. Y le digo, qué bueno que mañana viene Ignatius. Y no lo sabía él. No lo sabía, pero... O sea, que la llamada de Shiva... Ha sido la auténtica llamada de Shiva, ¿no? Directamente le... Estáis tan compenetrados que aparecéis... Aparecéis... Hemos dejado una botaca libre, por si aparece Keke, también. Y hacíamos ya un crossover aquí al completo, pero no ha podido ser. Bueno, pues no sería el cabellero que estuviera ahí fuera fumando. Después de hacer tantos programas juntos, la verdad que hemos conseguido un grado de coordinación que a nosotros nos sorprende. Es muy de fumar por callejones como estos y tal. O sea, que no sería raro que apareciera. Se nos ha ido el tiempo a tomar por saco... 25 minutos de un fortaleado como... 25 minutos clavados. Como señores. Es un nuevo concepto. Igual. Ven al Teatro del Barrio a fortalear como... No me quiero manchar, no me quiero embarrar. Voy a hacer mis 25 minutos y voy a cumplir. O cuando puse por Twitter, Juan Echaló, hijo de puta. Igual, igual, igual. Que por supuesto es una cosa que me tengo que arrepentir. Porque yo iba a lo random, pero yo estoy de acuerdo que si pones nombres y apellidos de alguien como hijo de puta, esa persona tiene todo el derecho del mundo de tomárselo como algo personal. Pero yo... Pero en aquella época yo me acuerdo que era David Bowie, hijo de puta. Yo era a lo loco. Leon Alcon, hijo de puta. Porque muchos de los que yo decía hijo de puta en aquella época han muerto. Bueno, pues nunca ni con David Bowie ni con Leonard Cohen un puto problema. Y Juan Echaló me respondió. Juan Echaló me respondió, pero David Bowie y Leonard Cohen se fueron a la tumba como dos señores. Ignatius Farray, muchas gracias por venir. Y ya veremos qué salió. Gracias. 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 Gracias.